The Massachusetts Partnership for Diversity in Education, MPDE, realizará una feria de trabajo el próximo miércoles 23 de marzo, de 3 a 6 de la tarde, en la 869 de la Massachusetts Avenue, en Arlington, Massachusetts. Este miércoles 23 de marzo, usted podrá encontrarse con representantes de 19 escuelas públicas que explicarán las oportunidades de trabajo como maestro, profesores y administradores. Para más información, visite a mpde.org o llame a Regina al 781-608-7340. Gracias por ver el video.